Podemos hablar de números, no me gusta mucho dar cifras, pero es que para estar orgulloso en este caso, se han recogido unas 3.269 toneladas de envases de vidrio reciclado al año, lo que equivale a que cada uno de los habitantes de Cartagena ha reciclado unos 15,1 kilos de envases de vidrio, o lo que es lo mismo que decir que cada uno de nosotros hemos depositado 52 envases de vidrio en los contenedores verdes. De esta manera, durante el año pasado, puntualmente, todos los ciudadanos del municipio de Cartagena hemos acudido a los más de 1.200 contenedores de reciclaje de vidrio, los llamados iglús, en los que hemos depositado unos 30.000 envases al día, lo que es lo mismo que decir que 21 envases por minuto. Como veis, son datos muy importantes, que vamos a transformarlos en datos positivos para nuestro medioambiente. En este caso, con estos datos, lo que hemos conseguido ha sido evitar que circulen por nuestras calles unos 1.000 vehículos al año. Hemos evitado emisiones de CO2 de 1.900 toneladas también, lo que es lo mismo que decir también, por ejemplo, que se ha evitado la extracción de más de 4.000 toneladas de materias primas de la naturaleza, o lo que es lo mismo, estamos reduciendo el consumo de unos 20.300 megavatios de energía al año. Queremos una ciudad más sostenible, queremos una ciudad mejor. Como veis, todos estos pequeños gestos de depositar un pequeño envase de vidrio en los contenedores verdes se traducen en un beneficio para nuestro medioambiente. Y ahora, centrándome en la campaña, invito a todos a hacer vuestras propuestas. Es un proceso participativo que, como veis, tiene un fin muy bonito. Como veis, hay unos contenedores, habrá solo uno con el logo de la campaña, pero participan todos los contenedores de este municipio. Así que animo a todos los habitantes de Cartagena a hacer el gesto de depositar sus envases de vidrio en estos contenedores. ¡Gracias!